Un nuevo emprendimiento del rubro vestuario y accesorios se instaló en pleno centro de Coyhaique, específicamente en Plaza Esquina Cochran, número 219D. Se trata de Clever Clothes, local dedicado a la moda femenina que abrió sus puertas hace exactamente un mes y que entre sus cualidades ofrece una línea de vestuario exclusiva diseñada especialmente para la tienda. Ropa de las nuevas tendencias del vestir femenino forman parte de la colección Otoño-Invierno de Clever Clothes que ideada por profesionales ayseninos, espera ser un punto de referencia de quienes gustan de la moda. Su socio propietario Julio Chible Medina inició este emprendimiento junto a su esposa y nos dio a conocer algunos detalles de esta empresa familiar que espera ganarse un espacio en el mercado regional. Nosotros más que nada queremos llegar al público con nuevas tendencias de moda pero apuntando y apostando a diseños nuevos que no se encuentran en las grandes tiendas o si bien lo pude comprobar hace dos días atrás, nos adelantamos a las grandes tiendas con las nuevas tendencias que están llegando dado que nos están diseñando a nosotros, exclusivamente a nosotros la ropa, nuestra diseñadora que es Mara, que es de Santiago, personalmente es un familiar, entonces tengo la confianza y la cercanía para poder yo ir pidiendo nuevas cosas, así como también me van proponiendo, dado las tendencias que están al alcance allá en Santiago. Esa es la ayuda a lo que yo apuesto, es insertar nuevas tendencias que la gente conozca y busque, aquí hay mucha gente que es de afuera también, y también busca eso, nueva ropa o ropa distinta, no la que está en la tienda, en la grande tienda, sin nombre digamos, pero esa es la apuesta, es un concepto de exclusividad totalmente, si tú ves acá tenemos de las prendas que hay, no se repiten prácticamente, es una de cada tipo, eso es lo que nosotros queremos apostar, ofrecerle a la gente un vestido que no lo va a encontrar en ninguna otra parte y no lo va a haber puesto en ninguna otra persona porque no lo vamos a tener, solamente traemos el vestido de el color, y después viene con otras variaciones, ahora viene el tema de las tachas, otras telas nuevas, a lo mejor se puede encontrar uno similar, pero en otra tela, esas son innovaciones que vamos a ir haciendo nosotros en cada prenda. El emprendedor agregó que Coyay que está experimentando un crecimiento sostenido y la moda cobra en esa perspectiva un interés mayor por parte de quienes quieren vestir bien. Es básicamente adulto joven, es adulto joven, no hemos apuntado mucho a lo que es adolescente, si bien sí quiero llegar a ese público, pero ahora estamos comenzando con lo que es adulto joven, hasta más o menos una edad entre los 35 y 40 años, desde los 25 en adelante, pero se ha interesado harto el público en ver la ropa, le ha gustado bastante, nos ha obligado a tener un ritmo súper rápido de reposición de la mercadería, el cual a nosotros también nos enseña a tomar un hábito de compra y de buscar nuevas cosas que le interese al público, que viene entretenido en realidad, yo no he tenido negocios, instalaciones antes, entonces para mí igual es divertido y el tema del emprendimiento, de poner un negocio era como un sueño en realidad, una inquietud que siempre la he tenido y junto con mi señora lo logramos hacer y estamos contentos los dos. Julio Chible señaló que próximamente incorporarán a la tienda una línea de calzado femenino de diseño exclusivo con el que esperan complementar su actual oferta de vestuario y accesorios y seguir posicionándose como una muy buena alternativa para quienes consideran relevante estar a la moda y así verse bien.